Arriba Corazones, la mejor revista de entretenimiento para ti y tu familia. Cocina, medicina, belleza, cartas, manualidades y mucho más. De lunes a viernes a las once de la mañana con Cecilia Neri y su equipo de colaboradores en Porti TV. Porti TV ¡Suscríbete al canal! 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 Y después, bueno, pues tendrán otras cosas más. Pero quédense con nosotros estas dos horas consecutivas. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días, Ceci. Buenos días, Saray Che. Pues ya estamos por aquí, Ceci, con muchísimas ganas de compartir con ustedes una mañana llena de sorpresas, llena de buenas noticias, llena de cosas muy interesantes porque tenemos temas realmente importantes y los invitamos a que se unan a todas nuestras redes sociales. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Nos busca a través de nuestra página Programa Arriba Corazones a través de Facebook y transmitimos totalmente en vivo de 11 a 1 de la tarde. Además, para todos ustedes también estamos en Spotify, estamos también en YouTube, donde nos va a encontrar como Programa Arriba Corazones, se suscribe a nuestro canal y le da clic a la campanita para que se entere de todas las modificaciones que tenemos para ustedes. Además, también en iTunes y todos, todos los medios posibles que usted pueda encontrar transmitiendo desde el bellísimo país que es nuestro México, donde llevamos a todo el mundo las mejores noticias y las mejores sorpresas. No se lo pierda porque hoy tenemos algo muy, muy importante para nosotros. Así es, Salvador. Todo el mundo comenzará a participar y hoy lo que no debe de faltar es la sección de cocina. Arre, Chef. ¿Cómo está, mi Arre, Chef? Muy bien y contento de estar aquí otra vez con ustedes y pues ya listo para cocinar con ustedes una rica tinga de Marlin, que es algo diferente. ¿Tinga de Marlin? Así es, es decir. Me encanta la tinga, qué rico. Es un platillo pues muy del DF y lo adoptamos ahorita con Marlin, que es temporada de mariscos, entonces hay que aprovechar lo que tenemos en casa y cocinar con eso. Qué bueno, me da mucho gusto, de veras, que vamos a cocinar una tinga de Marlin y si usted quiere comenzar a participar, recuerde que no se puede hacer. Yo sé que estamos con ustedes cien por ciento estas dos horas consecutivas para que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Cantamos nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis, diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis, diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Yo pensé que se les había olvidado, qué barbaridad, Dios mío. No, no sé, sí, lo que bien se aprende nunca se le olvida. Ah, bueno. Así es. Eso es bien importante. Bueno, pues todo mundo a comenzar a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás, plataforma de redes sociales también, para que nos acompañen inmediatamente. Y en estos momentos vamos a felicitar a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Claro que sí, si yo tengo una felicitación muy importante, si ustedes me lo permiten, para una niña que amo con todo mi corazón, ella se ha convertido como si fuera mi hija, porque realmente es el cariño muy grande que le tengo, ya lo sabe. Karina Jiménez Camarena, te mando un beso muy grande, hermosa, que sea el mejor, el mejor de tus días y que de aquí para adelante seas más feliz que nunca. Felicidades, Karina, hoy en tus veinte años. Bravo, veinte años, le hablaste como que si fuera una bebé, que barbaridad, Dios mío. Está desde que estaba así, para mí siempre van a ser pequeñitas las muñecas. Sí, se pasan los años y vemos a los sobrinos, a la gente que queremos, los vemos chiquitos. Como niños, ¿no? Yo creo que eso es como los recordamos, como los queremos, como los mimamos sobre todo. Exactamente. Y bueno, es una compañerita de la escuela de mi hija, se conocieron ellas desde chiquitas y se convirtió, fue tanto el cariño que se la pasaba conmigo en la casa y ya me decía papá, me hice papá hasta el día de él. Entonces, imagínate que el día de su graduación me habló para que yo fuera a fungir como su papá en su graduación de la preparatoria. Entonces, para mí esos son detalles muy, muy importantes. Felicidades. Te das a querer. Pues trato. Todo como tú. Y ahora todo, todo perfectamente bien. Todo perfectamente bien. ¿Qué cocinaste ahora? ¿Qué vas a vender ahora? Platícame. Sí, sí, bueno, pues les cuento. Fíjense que esta época de contingencia es época de oportunidades. Entonces, es importante que usted, como pueda, lo que tenga, busque su talento, lo que a usted mejor le salga. Y hágalo. Ustedes saben que amo cocinar. Entonces, es decir, sí, estoy, acabo de emprender un pequeño negocio de llevar comida. Obviamente no podemos cantar ahorita en ninguna parte. Entonces, estoy llevando comida y fíjese bien, se la estoy llevando yo hasta su casa. Ándale, qué privilegio. Ya que teléfono tenemos que marcar para pedir el menú y decir cuándo quiero que me lleves la comida, por favor. Bueno, el teléfono. Nada más la comida. Sí, sí. Fíjense, muchachos. Luego va a llegar asustado, ¿eh? Sí, sí. Me recibieron no sé cómo, pero pues tuve que ceder. Tú vas a... Es época de oportunidades y cada quien se aprovechará como mejor le convenga. No, no es cierto. Oigan. Que luego te platique qué me pasó en una. Es la estrategia, es la estrategia para vender. Pues ahí hice carne en su jugo. Entonces, una carne en su jugo al estilo Jalisco, al estilo Salvador Grimaldo, es el sesión de Grimaldo que estará hasta su casa. Carne en su jugo, deliciosa, no porque yo la haga y además se la llevo hasta su casa. Me buscan el 33-24-97-9026. Mi WhatsApp directamente y vámonos, le llevamos su caneta en su jugo. Muy bien. Pues ya estamos listos y preparados. ¿Qué les parece si nos vamos al clima? Hasta el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Héctor Magaña ya está listo y preparado con nosotros. ¿Qué nos separa el clima el día de hoy? Calorcito. Adelante con esto, Héctor. Vamos. Clima. Buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Y bueno, mi comentario es el siguiente. Es probable que se vean algunas lluvias a fines de la semana. Y esas lluvias no quiere decir que empecemos ya la temporada de lluvia. Por lo tanto, hay que tomarlo con reserva. También es probable que para junio, inicios de junio, veamos algún organismo ciclónico en el Pacífico. Bueno, eso es pronóstico de lo que estamos dando. Lo que tenemos hoy es un frente frío muy activo que estaremos viendo en la parte norte de Tamaulipas y Nuevo León, donde tendrán fuertes lluvias y sobre todo viento arrachado. También veremos una línea de baja presión sobre lo que es la península de Yucatán y veremos ahí algunas lluvias que se van a dar en Campeche y en Mérida. También vemos que el resto del país tendremos un tiempo estable. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, al inicio del día veremos soleado y hacia la tarde veremos sol. Y con nubes habrá un aumento de nubosidad y sobre todo con temperaturas calurosas. Eso es lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias Héctor Magaña con esta información del clima. Es muy importante, está haciendo mucho calor. Ya queremos lluvias, ya queremos de veras realmente sentir la frescura de toda la República Mexicana. Qué barbaridad. Bueno, comiencen a participar con nosotros. Les recuerdo nuestro WhatsApp 33 17 400 906 para que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Hoy viene Gaby Gaby de Cartas Españolas. ¿Quiere hacer alguna pregunta con respecto a las cartas españolas? ¿Qué necesitamos? Su nombre completo, su fecha de nacimiento y qué es lo que desea saber acerca de las cartas españolas. Es muy importante que hagan sus preguntas ahorita inmediatamente a nuestro WhatsApp al 33 17 400 906. Y también por medio de Facebook usted puede hacer su pregunta. Recuerde que estamos en la plataforma de redes sociales transmitiendo en vivo para todo nuestro hermoso público, para todo el mundo, para toda la República Mexicana. Gracias por acompañarnos y quiero agradecer ayer todas las felicitaciones que tuvimos, la alegría que les dio a nuestro público. Tener este programa de revista que dicen que están excelente, que los temas están muy bien, que es muy activo este programa. Gracias, de veras, gracias por todo esto. Entonces, todo mundo a comenzar. Ya estamos listos y preparados. Ah, quiero mandar felicitar también. Hoy es Día del Técnico Radiólogo. A todos los radiólogos, muchísimas felicidades para todos ustedes. ¿Qué les parece si nos vamos a esta información del Día del Técnico Radiólogo? Adelante con esto. Día del Técnico Radiólogo. Los técnicos radiólogos son médicos que se especializan en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y lesiones utilizando técnicas de imágenes médicas, tales como los rayos X, la tomografía computada, la resonancia magnética nuclear, la medicina nuclear, la tomografía por emisión de positrones, la integración de imágenes y el ultrasonido. Algunas de estas técnicas de generación de imágenes incluyen el uso de radiación y requieren de formación para entender las prácticas de seguridad y protección en el área radiológica. Su radiólogo se ha graduado de una facultad de medicina acreditada, ha aprobado un examen para obtener la licencia y ha completado una residencia de al menos cuatro años de estudios médicos únicos de posgrado en temas como seguridad, radiológica, protección, efectos de la radiación en el cuerpo humano, creación e interpretación adecuada de exámenes médicos y radiológicos de calidad. La mayoría de los radiólogos también han completado una beca de formación que consiste en uno o dos años adicionales de capacitación especializada en una determinada subespecialidad de la radiología, obtención de imágenes del seno, radiología cardiovascular o medicina nuclear. Bueno, pues muchas felicidades a todos los técnicos radiólogos, por ellos sabemos cómo andamos por dentro con las radiografías, que la costilla, que me dieron un golpe, que cómo andamos, en fin, felicidades a todos ustedes. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a esto que es muy importante para todos ustedes en nuestra sección de cocina? ¡Adelante! Así es, Ceci, muchísimas gracias, y bueno, estamos en mi sección favorita, que es la cocina, y sobre todo cuando hablamos de un experto en la materia, como es nuestro queridísimo Luis Gerardo Montero, nuestro agachif, ¿cómo estás? Súper bien, bien contentos, Salvador, de estar aquí en el programa con todos ustedes, el día de hoy vamos a ver, como les dije, una rica tinga de marlin, que es lo diferente el día de hoy, entonces, pues lo principal es tener en su casa un pedacillo de marlin, lo compras por lo regular ahumado, realmente es el pedazo de atún, lo ahuman, ya viene con un semiproceso, entonces, al igual que el pollo, lo vamos a desmenuzar. Perfectísimo, ¿qué manera de desmenuzar? Y mientras lo desmenuzamos, vamos a ver los ingredientes de la receta. Perfectísimo. Entonces, para elaborar toda la receta, vamos a necesitar el adobo, que lo vamos a hacer aquí, vamos a traer el marlin, que ya lo explicamos, para el adobo vamos a necesitar una cebolla, un jitomate, puré de tomate, laurel, sal, pimienta, chipotle, y para acompañarle unos frijolitos, unas tostadas, y les traje también un aguacate. Entonces, vamos a lo esencial, vamos a hacer el adobo, entonces, para elaborar el adobo, voy a poner en mi litro, tantito puré de tomate. Perfectamente bien contestado, mi arrechif. Cualquier puré de tomate que escojan está bien, preferentemente agarren puré de tomate, porque el puré de tomate ya viene con goma de jantana o goma guard, esto nos ayuda a que no se nos separe el agua realmente. Y tenga una consistencia de puré, voy a agregar los chipotles, tantita sal, tantita pimienta. Y al final, al final les traigo un pequeño... Queremos verte en la pantalla, chef, hazte un poquito más para acá, por favor, porque nos gustaría que la gente ahí en su casita pueda ver lo que estabas haciendo. Ok, yo aquí tengo mi batidora, mi licuadora, de mano. Ajá, muy bien. Entonces, simplemente voy a licuar esto. Perfecto. Perfecto, y bueno, aquí estamos ya viendo el proceso, cómo es que se está haciendo nuestro adobo, ¿verdad, Archef? Así es, Salvador, aquí ya tenemos el adobo, y como pueden ver, en cuestión de un minuto ya lo tenemos. Oye, ¿está buena tu licuadora, Archef? Sí, realmente es muy práctica, simplemente en un litro licuas lo que necesitas. Como todo cocinero francés, pues me gusta agregarle tantita aceite y después agregamos mantequilla, esto evita que se nos queme la mantequilla. Voy a agregar aquí la cebolla, que yo ya la traje un poquito desplemada. Ya, ya, perfectamente bien cristalizada la cebolla. Y ahora voy a agregar lo que es el marlin. Muy bien. Para terminar nuestro guisadito, vamos a agregar lo que es el adobo. ¡Anda usted! ¡Ándate paseando en coche! Simplemente lo integramos. ¡Oh, my God! Oye, Chef, ¿a poco así de rápido está este negocio? Simplemente lo integramos y esperamos a que nuestro adobo adopte todos los sabores, el marlin y todo eso, los vaya agarrando. Y mientras está eso, pues vámonos a la tostadita. Vamos a agarrar una tostadita para el montaje y vamos a agarrar tantitos frijoles. Ya los de su elección, negros, vallos, ya depende de la región de su consumo, ¿no? En la Ciudad de México usamos el negro, por así decirlo, en Veracruz también. ¡Ah, picarones! No, no es cierto, que bueno. Es muy usado en Ciudad de México el frijol negro, ¿verdad? Así es, y aparte en la Ciudad de México agarramos tantita hoja de aguacate, la quemamos y se la aventamos para que le dé más saborcito. ¿A los frijolitos? A los frijolitos. ¡Órale, Chef! Eso no me la sabía. Y para decorar vamos a agarrar y simplemente vamos a poner unas láminas de aguacate. Ajá. Realmente es un platillo nutritivo. Y como pueden ver, pues yo ya aquí tengo ya preparado mi marlin. Ya está listo, Chef. Sí, vean la textura que tiene. Es que como el, vaya, el marlin ya viene ahumado. Exacto, no requiere una cocción tanto, no tienes que guisarlo, no tienes que coserlo realmente, ya viene precocido. Perfecto. Entonces simplemente vamos a terminar con tantita pimienta y vamos montando esta rica tostada. Y ahorita les voy a enseñar un pequeño truco de la comida italiana. A ver, cuéntanos, Chef. Ok, tú cuando haces pomodoros o salsas con tomate, pues siempre los cocineros tratamos de jugar a la alquimia, ¿no? Entonces un truquito que me enseñó un chef, por así decirlo, que cuando hiciera mi pomodoro, unas salsitas de tomate, usar especias cálidas, especias calientes, para jugar a los sabores y potencializar los sabores del jitomate. Yo en esta ocasión les traigo unos granos de café tostados. Ok. Como pueden ver aquí traigo el grano de café. Granitos completos, ya tostadizos. Y este es un rallador, simplemente voy a rallar, voy a rallar tantito café, para cuando tú muerdas la tostada, sientas esa especie cálida en la boca. Perfectamente bien contestado. Entonces vamos a terminar con un abaniquito de aguacate, sencillo. Acuérdense que la comida es como la gente, entre más sencilla, mucho mejor. ¿Verdad que sí? Y vamos a complementar con estas florecitas de mastuerzo y unos epazotes que tengo en mi jardín, un epazote morado. Epazote, no. El epazote me recuerda a la infancia realmente, cuando hacían estas quesadillas de queso oaxaca, quesillo, que le ponían simplemente un pedacito de epazote, para que tuviera ese aroma. Y el epazote nos sirve para matar los bichitos de nuestro estómago, entonces es una planta muy, muy noble realmente. Y terminamos con estas florecitas de mastuerzo. Perfecto. Ahorita pues aprovechar la primavera que está floreando todo el jardín. Y nos las podemos comer entonces las florecitas así de luchas. Así es, todo es orgánico. Órale, chef, no hombre, estás, qué bárbaro, eh. Y ya con eso tienes tu tostada de tinga de marlin. Perfecto. Entonces los invito a que me vean en todas las redes sociales como Arrechef y que sigan a Salvador, porque realmente pues es padre ver cómo va el mercado de bastos y compra todo su producto. Gracias Arrechef. Entonces los invito a que todos los martes nos vean aquí en Arriba Corazones y que también consuman local. Consuman lo que tienen por ahí en su región. Oye chef, tengo un recadito por aquí, dice Leticia Barajas desde Guadalajara. Saludos al Arrechef. Pues quiero aprovechar un saludo para mi madre, para mi abuelita Felipa, que creo que es su santo el día de hoy. Órale. Entonces, pues un saludo a todos a la Ciudad de México, también a Mazatlán y a todos los lugares donde me han invitado a Veracruz. Y pues que siga la gastronomía, síganos aquí en el programa de Arriba Corazones. Perfectísimo. Arrechef, es un placer como siempre tenerte con nosotros, definitivamente aprendemos mucho cada vez que estamos contigo y eso me da mucho gusto. Y seguramente habrá mucha gente que por ahí te estará llamando, ya tienen los datos del Arrechef. Síganlo en sus redes sociales porque realmente vale mucho la pena. Y seguimos todavía, Chet, buscando pareja o qué? Pues mira, realmente en vez de pareja estamos buscando nuevos proyectos que gracias a Dios han llegado. Yo estoy seguro, Salvador, que cuando Dios provee, Dios provee en grande. Entonces, primero hay que trabajar y hay que aprovechar esta oportunidad y reinventarnos, hacer cosas que no hacíamos. Totalmente, ayer te voy por ahí llevando chamorros y toda la cosa. Pues sí, hay que perseguir la chuleta ahora sí. Así es, cada quien hágalo a su manera, pero hágalo, no se quede sentado porque la gente que se sienta, la gente desquecerada es muy peligrosa, créanmelo. Así es. Es lo que les digo. Bueno, Arrechef, un placer tenerte con nosotros y nosotros nos vamos con Ceci porque tenemos mucho más todavía aquí en Arriba Corazones. Vamos para allá. Qué rica costada, eh, riquísima. Bueno, oigan, vámonos inmediatamente a algo muy importante porque la UNIVA, la UNIVA, la Universidad Católica más grande de México, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les recuerdo que los programas académicos del sistema UNIVA comprenden los niveles de bachillerato, licenciatura, maestría, este Salvador. La UNIVA es algo para estudiar en línea. Totalmente, Ceci, definitivamente. Es un lugar increíble donde han salido los mejores, simplemente una escuela de líderes, la UNIVA, la Universidad Católica de México, que realmente siempre tiene por ser las mejores opciones para que se realice como profesional en el mejor lugar. Un lugar realmente escolarizado, animación, artes técnicas, ciencias y técnicas de la comunicación, derecho, publicidad. El Salvador, puedes estudiar ahorita, perdón, con esta contingencia, puedes estudiar en línea, que es bien importante. Definitivamente, es un lugar que se ha adaptado para que usted no deje de aprender, para que no se atrase sus estudios. Entonces, está siendo totalmente en línea y realmente está usted muy bien asesorado, porque créanme lo que realmente son gente muy preparada, son gente a la que admiramos muchísimo y los mejores planteles los va a encontrar solamente en la UNIVA, Universidad Católica. Y a su página, www.univa.mx. El poder está en ti, la UNIVA, la Universidad Católica más grande de México. Y bueno, pues vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti, ¿verdad, doctor George? Claro que sí, mi Ceci. Y definitivamente es muy importante, pues, estar teniéndole atención a tus piecitos, ya que en un momento, pues, no nomás es la atención primaria, sino la preventiva. Ahorita que podemos ver algunos de estos tipos de problemas infecciosos, contagiosos, vasculares. Ya hemos platicado cómo en un momento de esta pandemia ha atacado también a los piecitos, dándoles problemas en la microcirculación. Entonces, qué importante es hacer esas evaluaciones, el pie de riesgo, el pie vascular, todos aquellos problemas de pacientes que tienen cuanetitos, dedos en garra. Bueno, pues, que invitamos a que nos visites. Bueno, un lugar realmente donde te van a chiquear, ¿verdad, doctor George? Porque yo, la verdad, he ido y te tratan como rey. A ustedes, señoras, como reinas, realmente desde que vas llegando te dan una atención impresionante. ¿A qué teléfono nos tenemos que comunicar, doctor George? 33-36-16-57-11. 33-36-16-57-11, mi Ceci. O bien, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George. Vámonos, porque todo comienza en Obregón. A todo nuestro hermoso público les queremos decir que Ciudad Obregón Sonora está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. En esta contingencia, bueno, pues, lo puedes conocer también e intégrate a su página www.ocbobregón.com. Todo comienza en Obregón. Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues, ya estamos con el doctor George, ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Mi Ceci, a tus pies. Gracias, doctor. Con mucho gusto, aunque tenemos la sana distancia, pero ya está aquí en el programa en vivito aquí. Así es, padrísimo, ¿no? Sí, claro. Muy a gusto platicar con nuestro público. Pues, lo estábamos haciendo a través de las grabaciones en vivo allá que hacíamos, pero, pues, como que se siente esa energía de estar aquí, de sentir tu imagen, Ceci. Sí, eres una persona que siempre nos estimula, les traes información a la gente y, bueno, qué mejor de llegarles aquí en el set. Muchas gracias, doctor. ¿El tema de hoy? Bueno, pues, ahora vamos a ver alteraciones de los pliegues en las uñas. Ah, muy bien. Alteraciones de los pliegues en las uñas. Sí. ¿Cómo está eso? Ah, pues, resulta de que nosotros tenemos unos pliegues laterales, un eponiquio, un hiponiquio, lo que en un momento dado le llaman a la gente la cutícula o los canalitos laterales. Y que, ¿cuántas veces hemos visto que una persona empieza a morderse un pedacito de uña, se la quita y, pues, va a originar una infección? Y lo que normalmente dice la gente, tiene un padrastro, le salió una infección. Bueno, pues, esas alteraciones, como lo estamos observando ahí en la pantalla, pues, vamos a tener desde que se inflaman los pliegues laterales hasta que, como vamos a ver, existen algunos problemas mayores. No vamos a aplicar unos muy graves por la censura de la tele, pero sí vamos a poder con esto demostrar qué es lo que hay. Y entonces ya nos estamos dando cuenta, mi Ceci, a la hora que vemos eso, cómo se van llamando. Tenemos lo primero que se llama perionixis, que es un trastorno inflamatorio de los pliegues donde todavía no se forma pusecita. Ahí nos estamos dando cuenta en ese paciente, en la imagen de arriba, que tenía como muy gordito su dedo y luego en un momento donde empieza a desaparecer esa famosa cutícula que del pie nunca se retira, se hinchó, pero sin haberle hecho nada. Y nos dábamos cuenta que ese paciente lo que tenía era una astilla enterradita. Eso que se ve en la imagen a la izquierda, donde vemos un área en blanco, pues era una astilla. La persona se la clavó, sentía la molestia, pero no lo podía ver. Por eso cuando llega con el podólogo, pues, nosotros estamos a sus pies, vemos el dedito y podemos darnos cuenta que ahí ya con una imagen, ni con acercamiento, pues, tenía una astillita y la retiramos. Y entonces eso es lo primero, lo que llamamos perionixis. Y luego tenemos la oniquia. Ojo, esto es muy importante en los pacientes con COVID. Eso es lo que estamos viendo. Esas son las imágenes ya de un paciente con COVID. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la uña se empieza a inflamar la matriz unguial. Y luego creen las personas que tienen la uña encarnada. Y si vemos, lo importante es que en los demás deditos también se encuentran enrojecidos, eritematosos, hinchados. Y entonces nosotros les llamamos esto oniquia. Y ahí tenemos que darnos cuenta. Se debe a muchos procesos inflamatorios, pero ahorita los pacientes que tienen este tipo de problemas, ya reportados en múltiples estudios, les estamos analizando porque resulta que esta enfermedad, en un momento dado, afectaba a la microcirculación. Ya se ha visto en los medios que lo importante no eran nada más los ventiladores, sino tratar esos problemas de trombos que se hacían ahí. Bueno, pues en el pie están presentándose. Y es bien importante en un momento de hacer un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, estamos viviendo una nueva medicina, estamos actualizados y ahí están ya los casos. Ya estamos viendo a los pacientes que en un momento nos presentan eso. ¿Qué tenemos que diferenciarlos con ese? Ese es una paroniquia. Es una inflamación también de los pliegues, pero esto es crónico. El paciente dice, tengo tiempo. Y cuando ya se hizo ulcerita, como vemos en la imagen de la derecha, nos vamos a dar cuenta que se ve precisamente una zona ulcerada, pero no se ve como uña encarnada, no se ve como un granuloma. Y entonces el dolor es intenso. En cada uno de ellos es importante hacer el diagnóstico porque los buenos resultados del tratamiento dependen del diagnóstico. Y ahorita vamos a ver lo que hacemos como podológicamente y médicamente en el tratamiento de esto. Pero es importante que si tú no los tratas, dice el paciente, pues es que tengo el dedo hinchadito, tengo una ulcerita, ya me la han escarbado ahí, me la han buscado y no se me corrige. Pues no, porque no se está haciendo lo adecuado. Ahora sí, si en un momento se infecta, pues ahí vemos cómo está ese paciente, le puncionamos y vemos cómo salió pus. En ocasiones, pues entonces ya cuando hay una infección, empieza a haber una degeneración ahí y se forma la pus. Y vemos en la imagen a la derecha como tenemos que hacer una pequeña incisión en la parte lateral para poder liberar esto, todo esto es bajo anestesia lógicamente y que en un momento dado esa paroniquia, que es crónica o una paroniquia infecciosa, pues se va a poder corregir, se le manejan sus antibióticos, desinflamatorios y el paciente en un momento tiene una resolución. Nos damos cuenta que tenemos lo que es una paquioniquia. ¿Qué es una paquioniquia? Si vemos la uña, la uña se torna amarilla, la puntita se ve como que se están desgastando. En ocasiones esto se le llama micoclavus, cuando la uña se hace gruesa pero se desgasta en la punta. Lógico que después de esto andan los hongos ahí, entonces aprovechan y empiezan a infectar. ¿Y qué es lo que pasa? En todos los pliegues lacerales se forma una serosis. Si se fijan, la piel está reseca, escamosa y entonces ahí también necesita una atención porque ese es otro tipo de alteraciones de nuestros pliegues, donde nos están dando este problema. Tenemos la perionixis, esta es la más frecuencia en las manos y todo. Esas gentes que se están mordiendo con frecuencia las uñas, chupándose los dedos, en fin, después de que fueron a un tratamiento de manicuro, de pedicuro, que ahí lo que les interesa es quitar ese pellejito, ese bordecito que se forma a los lados para que se vean los dedos de las manos más estéticos, más limpiecitos. No utilizaron adecuadamente el material. Ojo, ahorita tenemos que tener muchas más precauciones que las que teníamos antes. Se infecta y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya tenemos una perionixis. ¿Qué importante es con esta contingencia? Y más, cuando sabemos que en un momento los virus se están transmitiendo porque se tocan los objetos, que en un momento el material con el que te van a atender esté esterilizado. Incluso hay quien ahorita llega y trae sus pinzitas para tensión, tanto en su manicuro como en la tensión podológica, sus propias alicatas y su propio instrumental. O ver que en un momento el material pasó por autoclave, está en un medio frío, como ahorita lo vamos a ver, para evitar este tipo de problemas. Entonces, ahorita los protocolos han mejorado, se han enriquecido. Dicen que después de una guerra hay muchas mejoras. Y bueno, las mejoras nos están diciendo cómo la atención debe de ser todavía de mayor calidad y debe en un momento contener todos estos requisitos. Ahí vemos, por ejemplo, una perionixis crónica. Esa persona, vemos cómo en un momento se habían engrosado sus deditos. En la imagen inferior vemos cómo la uña incluso se había hecho una abulsión, se salió. Y vemos ya en la imagen superior que ya el proceso va en recuperación. Vemos cómo se va en un momento corrigiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un exudado? Por eso es importante acudir con un profesionista, porque se le va a hacer un cultivo. A veces resulta de que el paciente se hizo una curación y no se corrige y se sigue dematizando más. Porque ahora también tenemos, aparte de los virus, tenemos bacterias más resistentes. Y entonces no se está corrigiendo esto. Le hicimos un cultivo y el cultivo en dos días, tres días máximo te dice, es esta bacteria, este es el antibiótico específico, seguimos con curaciones y podemos corregirlo. Y no se perdió el tiempo. Porque a veces es que me la estuvieron excavando. Miren, ahí vemos de un acercamiento la evolución de ese paciente, cómo nos llegó con la embulsión, con la infección, en fin, el dedo estaba ya morado. Impresionante. Y vemos cómo posteriormente ya viene saliendo la uñita, ya se está desinflamando. Entonces, pero esto es resultado de poder hacer las cosas de una forma adecuada. De hacerlo como debe de ser, siguiendo un protocolo. Por eso es tan importante cuando recibimos la atención, pues que esto sea de una forma profesional, en donde pues igual todavía estamos viendo el dedo, todavía tiene una perionixis, ahí está inflamadito, todavía está enrojecido. Y entonces lo que tenemos que hacer ahorita es igual cuidar una recaída. Porque luego ese paciente dice, no, ya no cudo, pues ya me sento bien. Pero no, ojo, mira, si tú tomas una foto, porque eso es lo que hacemos, tomamos una foto con un acercamiento y se la mostramos, mira, todavía ve cómo existe un halo rojito que va hacia la parte plantar. Todavía hay inflamaciones. Que ya ve ahí que mi uña está bien de cómo lo sentía. Ya ni está morado todo eso. Todavía hay problema. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar esa recaída. ¿Qué se hacen en casa? Pues en casa los cuidados es lavar con abundante jabón, remojar esto. Podemos meter nuestros pies, lo que se nos ha recomendado, en agua hervida con un poquito de sal para que el pH sea el adecuado. Utilizar alguna solución antiséptica, dar algún masajito. Pues esto en ocasiones es recomendable porque la persona resulta de que todo el día anduvo caminando, en vez de ir con el podólogo se fue a dar una vueltita porque ya podía ir a ver algunas tiendas y en la noche es cuando llega con el pi y entonces a las 12 de la noche quiere sacar petróleo, ahí cortando la uña, moviendo los pellejitos y haciendo que esto se aumente. Ojo, no hagas eso. Agarra agüita, agarra, ponle un poquito de sal. Puedes comprar una solución antiséptica en la farmacia, la aplicas mientras acudes mañana y ya cuando acudes tu pi estás más desinflamado. Entonces por eso en el programa tenemos que decirle qué podemos hacer, qué se hace la atención. Pues lo que estamos viendo, el podólogo tiene que evaluar, tiene que hacer un expediente, un consentimiento, vean todo el material que va a utilizar, tiene que tener una verdadera norma de esterilidad, de pinzas, guantes, que eso es lo que te va a dar la tranquilidad de poder ser atendido, de que el problema no va a aumentar, de que lo vamos nosotros realmente a corregir. Entonces estamos viendo eso. ¿Qué se hace? Pues desde el gorro, cubrebocas, guantes, campos, el lavar el piel, volverlo a desinfectar. Este protocolo que siempre lo hemos seguido, afortunadamente eran nuestros protocolos. De antes, bueno, pues ahora es lo que nos ha dado la razón, el por qué en el momento en que llegaba la persona se sentaba y le íbamos a atender nada más. El poder explorar, por ejemplo, ahí estamos nosotros viendo que el paciente se le está retirando una pequeña espícula y nos estábamos dando cuenta que esto es lo que estaba haciendo que existiera la inflamación. Entonces se corrigió eso, el poder examinar los bordes del paciente. Una vez que se acude, pues se retira aquella zona que estaba afectada. En la imagen inferior le aplicamos unas mechitas, son esos algodoncitos que están a un lado, le hacemos un curetaje y el paciente de inmediato dice, se corrigió. Y entonces estamos viendo que hay métodos en momentos locales. Entonces el podólogo trabaja en combinación con otros como médicos y cirujanos. Cuando el problema es un poco mayor, bueno, pues entonces hay ocasiones que tenemos que hacer un procedimiento. En este caso se hace en un quirófano, en un área de curaciones con todas las características, con anestesia, en donde nosotros vamos a conservar todo ese protocolo ahorita que se nos está marcando para poder hacer un tratamiento adecuado. Y ese, o sea, todos estos procedimientos que tienes que hacer para el cuidado de tus pies, doctor, que eso es bien importante y en ocasiones agarramos cualquier tijera, pincita y en fin, y te estás pique y pique y es cuando te infectas. Y es cuando de repente, imagínate que era un paciente diabético y que ya llegó con un problema mayor. Y en un momento en ese problema mayor, pues ya lo que tenemos que hacer es una amputación y pierde su dedo. No pasa unas imágenes que tenemos ahí horribles, pero sí, creo que es ya la última, mi Ceci. Perfecto. Entonces nos estamos dando cuenta nosotros que cuando esto está ocurriendo, pues es bien importante para nosotros el podernos dar cuenta que en ese paciente le vamos a dar las indicaciones, le vamos a dar el tratamiento, le vamos a dar la curación, le vamos a dar una hoja de recomendaciones, un teléfono con el que se comunique las 24 horas para poderlo monitorear. Y gracias a Dios, llevando esto, pues es muy raro que en momentos veamos una complicación que nos puede llegar a una amputación. Entonces para nosotros esto es importante, el nivel de atención. Y dice uno, ¿qué íbamos a pensar? Que los plieguecitos, que el canal, que el eponíquio y el eponíquio tuvieran mucho que ver, bueno, pues hoy tuvimos en el programa de una forma breve todos los problemas que se pueden presentar. Muy bien, doctor, platíqueme. Estamos trabajando ya, pero con medidas preventivas, desinfección, o sea, todo eso. Claro que sí, mi Ceci, nosotros no hemos suspendido, disminuimos la atención. Muy bien. Por ser un nivel de salud, el paciente que tenía un problema de urgencia, no podíamos dejarlos en el tender porque se le amputaron pie. No, no, no. Seguimos, se está dando atención. Ya empezamos en esta semana a dar atención también en lo que es atención primaria, lo que es la atención. Pero están espaciando las consultas. Se están espaciando, hay dos áreas para recepción, una recepción para los pacientes, otra recepción para el acompañante. Si son más personas que los que se abarcan a la sana distancia, pues alguno nos tiene que estar en su carrito. Les pedimos que, si tiene necesario que vayan acompañados, que sea únicamente por una persona. Se da la cita. Estamos procurando que el paciente casi inmediatamente que llega pasa a los múltiples cubículos que tenemos para tener menos exposición. Se le da su cubrebocas, se le hacen todos los aseos. Tenemos en un momento dado un cojinete con soluciones antisépticas para que pase a la hora que pisa ahí las instalaciones. Entonces, se está llevando todas las medidas. Me parece excelente, doctor. ¿Qué promoción tenemos a partir de hoy para nuestro público? Bueno, pues las personas que nos llamen al 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11, tienen su consulta de primera vez completamente gratis. Si nos marcan el día de hoy y el día de mañana, todas las personas que lo están viendo en las redes, lo único que tienen que decir es los vayan arriba con razones. Perfecto. ¿A qué teléfono se comunica normalmente? 33-36-16-57-11. Y a la hora que llamen, si tienen alguna urgencia, bueno, ya ustedes van a darse cuenta ahí que por este motivo ya tenemos un teléfono de urgencias que funciona a las 24 horas. WhatsApp y teléfono de urgencias. Ah, me parece perfecto, doctor. Entonces, les estamos atendiendo para poderles orientar. Doctor, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Felicidades, mi muñeco. Gracias. Lo queremos. Y bueno, felicitaciones. Gracias por todo su apoyo. Aquí estamos. Que esté muy bien, doctor. Gracias. Bueno, vamos a esto y enseguida regresamos. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, con esto vámonos a unos mensajes y regresamos, porque hay más aquí en Arriba Corazones. Vamos. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu hiper mecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 3121 4025. O envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. Bueno, regresamos. Vamos a cantar nuestro WhatsApp. ¿Qué es el doctor? Vamos a cantar nuestro WhatsApp porque tenemos participación del público. A la una, a las dos y a las tres. 17 400 906, 17 400 906, 17 400 906. Tenemos participación. César Escalera dice, muy buen día. Saludos desde el Santo Jalisco. Excelente. Se comunica la señora Guillermina Gutiérrez. Saludos a todo el equipo. Feliz martes. Chava. Beso, mamacita hermosa. Saludos, señora. Jorge Medina, nuestro nutriólogo, nos manda a saludar. Igualmente, muñeco. Un abrazo, mi George. Georgina, desde Guadalajara, dice, excelente día para todo el equipo. Gracias, Georgina. Un abrazo para ti. Pedro Antonio Núñez nos manda a saludar. Muchísimas gracias. Se comunica con nosotros también Lupita Jiménez. Saludos para todos. Un abrazo para Lupita Jiménez. Una excelente cantante también. Te queremos, hermosa. Denise Aguilera dice, saludos a todos en el programa. Gracias por compartir buena información. Gracias a ti también y comparte el programa. Se comunica también Olga González desde Hermosillo, Sonora. Sí, señor. Saludos a todos en el estudio. Un abrazo a todos, Sonora, que nos queremos muchísimo. Germán Silva, saludos desde Zapopan. Muchas gracias. Se comunica Ángeles Mendoza desde Guadalajara. Gracias por la información compartida. Un placer. Les seguimos recordando que compartan el programa para que nos vean más personas y se informen de lo que hacemos para ustedes. Andy González, saludos. Me gusta su programa. Muchísimas gracias. Se comunica nuestro queridísimo Rodrigo Blanco desde Guadalajara. También saludos. Que tengan un gran día. Gracias, Rodrigo. Cariz Corona nos manda a saludar. Dice, lindo día igualmente. Y también se comunica con nosotros Mirta Gómez, que dice que tengan un excelente día desde Los Mochis, Sinaloa. ¡Ándale, saludos a Los Mochis! ¡Qué padre! Isabel Hernández, saluditos a todos. ¡Feliz día! Muchísimas gracias igualmente. Desde San José del Cabo se comunica con nosotros María Cota, que dice saludos al equipo. Muchas gracias, María Cota. San José del Cabo. También para nosotros, sí, se comunica aquí Lupita Herrera, que también nos dice excelente programa. ¡Qué bárbaros! Todos los días nos comparten algo diferente, divertido, pero sobre todo buena información. Un placer hacerlo para ti, hermano. ¿Qué pasó, doctor? Y a Moni de Los Cabos, les mandamos saludos. Alejandro Álvarez y a Moni. Mónica Álvarez, hermana. Mónica Álvarez de Los Cabos. Los Cabos, sí, de Tectones. Ah, pues nos mandamos saludar una pelota por parte del doctor Jorge. Jorge, el doctor George. Allá está usted allá también, doctor. Ahí tenemos cinco sucursales. Exactamente, en Los Cabos. En Los Cabos y en San José, claro que sí. A ver si me pudiera atender en Los Cabos, entonces. Ah, muy bien, la presiguiente ahí. Muy bien. ¿Qué vas a cantar? Me dicen que está pidiendo el público que cantes, que ya se acostumbraron a verte cantar todos los días. Bueno, pues con mucho gusto. Aparte de todo lo demás. Aparte de todo lo demás. El otro lado de Salvador Grimaldo. Los muchos lados de Salvador Grimaldo. Bueno, pues un placer realmente, Ceci. Te los paso por aquí. Gracias, Ceci. Tú pásame. Bueno, pues vamos a cantar como siempre. Yo creo que la vida es un eterno, una caja de sorpresas llena de emociones, llena de muchas cosas. Y cada cosa que nos pasa hay que tener la capacidad de agradecer porque todo es un aprendizaje. Entonces, quiero compartir con ustedes un tema de la señora Violeta Parra, si me lo permiten. Que es muy, muy importante esta parte. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los adoro, perfecto distingo, lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, pone las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Y luz en un verano, la ruta del alma, de la que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco. Gracias a la vida, cuando miro, cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. ¡Gracias a la vida! ¡Gracias a la vida! Nos ha hecho comprender un poquito más, valorar, y nos ha hecho saber compartir con la familia, porque a veces andábamos... ¡Ay, cómo andábamos! Yo creo que eso es lo más padre, no sé si me permitan, pero de verdad, el poder compartir, fuimos obligados, porque muchos fuimos obligados, no me cuento como tal, pero sí han sido obligados a compartir con la familia, que ya estábamos tan distantes. Yo creo que fue un jalonzoto, totote de orejas, que bueno, seguramente Dios, el universo, la vida, el mundo nos hace para hacer conciencia de lo realmente importante, de las personas que realmente tenemos que tener cerca de nosotros. Ya usted decidirá si después prefiere alejarlas y quedarse con lo que no le funciona. Usted decide eso, pero lo mejor de lo mejor es hacer de esto una buena oportunidad de vida. Y tal vez, hay gentes que dicen, no existe el coronavirus, sí existe, pero ¿qué es lo que sí existe? Lo que ya obtuvimos, la comunicación, esa relación, el habernos detenido un poquito esa vida acelerada, mejoró la capa de ozono, se mejoró la contaminación, pudimos ver una ciudad donde se puede observar, limpia, limpia, los animalitos salieron al campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fuera de eso, la invitación es aprovechar lo que logramos. Y esto que se logró, poderlo conservar, no perderlo. Esa nueva costumbre de sabernos cuidar, de evitar el contagio, de tener la comunicación. Y que en un momento dado, bueno, ya nos vamos a ir desprendiendo cada vez más de este cubrebocas. Pero si sabemos nosotros mantener esa distancia, si sabemos nosotros cuidarnos, vamos otra vez a apreciar lo que ya se nos ha sido una costumbre. Exactamente. El vernos aquí, el vernos en el programa, el ver a la gente, pues nos vuelve a dar esa sensación agradable. Hay gentes que están todo el día acostados en la cama y ya no saben qué es descansar. Trabajas todo el día y llegas y te acuestas un ratito y disfrutas la cama. Así estamos disfrutando ahora la vida. Por eso, tú lo dijiste hoy, gracias a la vida. Gracias a la vida. Bravo. Muy bien, muchas gracias. Vámonos inmediatamente, les quiero recordar a todo nuestro hermoso público que la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, dermatóloga militar, está ofreciendo para todo nuestro hermoso público, bueno, algo muy especial, las consultas en línea, sobre todo. Si tienen alguna emergencia, bueno, ya tienen que hablar con ella, pero sus consultas en línea, que traen, por ejemplo, alguna erupción, algunos granitos, en fin, también lo pueden hacer en línea. En estos momentos, tenemos también para todo nuestro hermoso público, tratamientos para rejuvenecer. A comunicarse al treinta y tres treinta y uno setenta dieciséis cero ocho, treinta y tres treinta y uno veinticinco diez setenta y siete, o bien dirígete a arroba Dermapati Herrera en su Instagram, la puedes seguir, puedes platicar con ella, con la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez. ¿Y vámonos a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, doctor. Claro que sí, sí, señor. Donde se cultiva el mejor agave azul. Les recuerdo, para mayores informes, diríjase al treinta y tres treinta y ocho veintitrés diecisiete treinta y ocho, treinta y tres treinta y ocho veintitrés diecisiete treinta y ocho. Campo azul de los Altos de Jalisco. De Jesús María. Los mejores postres para cualquier temporada y festejar al cumpleañero en casa, porque quédate en casa, te los pueden enviar solamente y nada más, que son de... Pie in the Sky, por supuesto, es un lugar realmente delicioso, unos besos de chocolate increíbles, pasteles personalizados, cualquier situación que quieras festejar, porque para Pie in the Sky no hay imposibles, te atenderán perfectamente bien y con mucho cariño. Les recordamos que estamos en Plaza Andares, Sotano dos, teléfono treinta y tres treinta y seis once cero uno quince, treinta y tres treinta y seis once cero uno quince, Sotano dos de Plaza Andares. También estamos en Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro, en Puerto Vallarta, Jalisco. Pie in the Sky, presente con nosotros. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestras efemérides? Me parece muy bien. Adelante con esta información, señor productor, adelante. ¡A los marcos! EFEMÉRIDES 26 de mayo de 1808, en España, las ciudades de Sevilla, Santander y Gijón se alzan en armas contra los invasores franceses. 26 de mayo de 1910, nace Adolfo López Mateos, expresidente de México. 26 de mayo de 1910, el gobierno de Porfirio Díaz emite el decreto de creación de la Universidad Nacional Autónoma de México. 26 de mayo de 1923, nace Gustavo Arias Murueta, pintor mexicano, uno de los mayores representantes del arte contemporáneo. 26 de mayo de 1925, nace Carmen Montejo, actriz cubana de la época de oro del cine mexicano. 26 de mayo de 1924, nace Lenny Kravitz, cantautor estadounidense. 26 de mayo de 1970, el avión soviético Tupolev 244, se convierte en el primer avión comercial en superar la velocidad del Mach 2. 26 de mayo de 1997, muere Manfred von Arden, inventor del tubo de rayos catódicos. Informo para Arriba Corazones, Marc Hernández. Bueno, pues esto fue una información importante para todos nosotros. Prepárese, alístese, porque nos vamos a ir a nuestra sección de yoga. Zaira ya está lista y preparada, tenemos que mover nuestro cuerpo. Acuérdese, hay que moverlo, hay que darle respiración profunda. Mucha gente está sufriendo de demasiadas depresiones, angustias, ansiedades. Esto no lo elimina la yoga. ¿Cierto o no es cierto, Zaira? Vámonos con ella. Yoga. Así es, Zaira, estos ejercicios que les traigo el día de ahora, vamos a realizarlos para bajar lo que es la ansiedad. Entonces, vamos a empezar. Nos vamos a poner cuatro puntos. Vas a poner tus manos a la altura de tus hombros. Vamos a inhalar. Tus piernas están abiertas a la altura de tus caderas. Inhala y exhala. Te vas a quedar así. Tu espalda está neutra. Vamos a contraer nuestra espalda. La vamos a hacer un poquito curvita. Inhalas. Y exhalas. Suelta, mirada hacia el frente. Inhala. Y exhala. Sueltas al frente. Tu espalda se queda neutra. Y así lo vas a repetir las veces que tú sientas necesario. Inhala. Y exhala. Segundo movimiento. Nos vamos a quedar aquí. Vas a pasar tu brazo por debajo del otro. Y vamos a agacharnos un poquito. Vamos a inhalar y exhalar. Tus pompis van hacia el piso. Inhala. Y exhala. Y te quedas ahí, haciendo conexión con tu cuerpo. Inhalas. Y exhalas. Y regreso. Y lo repites del otro lado. Inhala. Y exhala. Tus pompis van hacia los talones. Y regreso al centro. El siguiente movimiento para combatir la ansiedad. Nos vamos a sentar en... Vamos a doblar nuestras rodillas aquí al centro. Espalda derechita. Voy a subir mis brazos. Inhalando. Y exhalo. Sacas el aire. Inhala. Subes. Exhalas. Bajas. Lo vas a repetir las veces que tú seas necesario. Inhalo. Exhalo. Les recomiendo que sean de cinco para arriba. Inhalo. Y exhalo. Y la última posición que vamos a hacer para calmar la ansiedad es niño mirando hacia abajo. Nos vamos a poner aquí. Vamos a llevar nuestras pompis hacia los talones. Y vamos a estirar nuestros brazos al frente de nuestra cabeza. Inhalas y exhalas. Y haces conexión con tu cuerpo. Trata de alargar lo más que puedas tus brazos. Inhalando y exhalando. Y aquí te puedes quedar el tiempo que sea necesario para calmar esa ansiedad. Y para estar aquí y en el ahora. Y con esos ejercicios podemos ayudar muchísimo a lo que es la ansiedad en estos momentos. Y nos vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti que estás ahí. Personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con. Seguramente me conoces. Hemos seguido juntos por muchos años. Para decirte que ahora que están evolucionando tanto los medios de comunicación. Tú te enteras antes que yo de las noticias. Pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. Sígueme en este canal todos los días de lunes a viernes. Aquí estamos en Central FM Equilibrio. Hay mucho de qué hablar de México. Solo en Por Ti TV. El canal nacional con arraigo local. Lo que estamos haciendo el día de hoy es un monitoreo de basura plástica en áreas naturales protegidas. Consiste en tres partes. La primera parte es evaluar la basura que encontremos en superficie flotando. La presencia de basura plástica. La segunda parte de este monitoreo consiste en bucear. No más de 10 metros en sitios seleccionados dentro de las áreas naturales protegidas. Y lo que hacemos es tender una línea y registrar basura que ahora esté en el sustrato, en el fondo de la recife. O flotando en la columna de agua. Por último lo que hacemos es ver si tenemos en un arrastre de un kilómetro partículas pequeñas de microplástico. Vamos a tratar de hacer una clasificación por sitios. Poder llegar a tener un estimado de la basura que encontramos en las áreas naturales protegidas. Y poder entregar un reporte a la sociedad para que vean un poco lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 3317-400-906. Siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Vamos a tener la sección de espectáculos también. Ya está lista también Gaby Gaby Cartas Españolas para que hagan sus preguntas. Pero ahorita en estos momentos ya está lista y preparada Mayita. Porque nos vamos a ir a nuestra sección de maquillaje de fantasía. Para que si usted tiene alguna pregunta, con todo gusto participe con nosotros. 3317-400-906. Y ya llegó también nuestro abogado porque vamos a tener un tema a tratar muy pero muy interesante. Nuestro abogado hablará sobre la voluntad anticipada. Por si tiene alguna pregunta dentro de la sección de asesoría legal, a llamarnos. Ahora sí, ya estamos listos y preparados muñecos. Vámonos con Mayita al otro lado del estudio. Adelante Mayita, que nos tienes. Muchísimas gracias y pues estoy contentísima de regresar en vivo aquí en Arriba Corazones. El mejor programa de la televisión, el más educativo, más entretenido, más animoso y donde tú inviertes tu tiempo inteligentemente. Y bueno, ya regresamos y bueno, acatando todas las medidas de higiene y seguridad que creen chaparritos. Los pinceles ya están pasados por un proceso de esterilización. Y bueno, ya más adelante estaremos dando qué productos matan los virus, qué productos matan las bacterias. Porque tenemos que ser súper, súper, súper escrupulosos para tener una estación de trabajo saludable. Y bueno, ante esta contingencia todavía redoblar esfuerzos para conservar la salud. Ya están listos todos. Muchos besitos a los niños que me estuvieron escribiendo que cuándo íbamos a regresar. Ya están aquí a Vale y Elías. Un saludote que son los fan número uno de Arriba Corazones. Así es que vamos a comenzar. Vamos a hacer el día de hoy un maquillaje de Mimi que todos los chaparritos les gustan. Y hoy vengo a ir a Mimi también. Bueno, vamos a necesitar un pincel redondo número 5 y vamos a utilizar una acuarela roja. Vamos a cambiar este pincelito. Vamos a tomar un cuadradito. Y bueno, déjenme platicarles que todos los productos están diseñados para cuidar la piel. Y todos los pincelitos están lavaditos, desinfectaditos y ya están pasados por un esterilizador. Porque hay productos, por ejemplo, el cloro que matan algunas bacterias, el alcohol que matan algunos virus. Y luego también tenemos el yodo, pero el yodo no lo podemos poner directamente en la carita. Entonces hay que saber qué productos son especiales para desinfectar. Ya tenemos aquí nuestro color y vamos a hacer exactamente en el entrecejo un circulito. Y después de ese circulito vamos a hacer un corazoncito como el de arriba corazones, otro circulito como el de arriba corazones, perdón, otro corazoncito y uno más de este lado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a formar un moñito. Ahí ya tenemos el moñito. Ahora vamos a cambiar nuestro pincel y vamos a tomar un color negro para hacer las orejitas de nuestra Mimi. Si tú, Chaparito, nos estás viendo en casa porque todavía estás ahí, pues bueno, elegí este diseño sencillo para que te pongas ahí a maquillar a tus hermanitos, a tu mamá y te pongas a divertirte un ratito. ¿Qué te parece? Bueno, vámonos de este otro lado y vamos a hacer lo mismo. Un semicírculo lo vamos a rellenar para simular las orejitas. Ahí está. Ahora lo vamos a cargar un poquito más. Nos vamos a la nariz, vamos a hacer un circulito muy redondito. Recuerden que este personaje pues tiene la nariz totalmente redonda. Entonces vamos a simular un círculo. En el entrecejo vamos a hacer una B y también la vamos a rellenar. Ahí está. Circulando muy bien este moñito. Ya tenemos la base. Vamos a tomar una esponjita y vamos a tomar un poquito de rojo para hacerle unas chapitas. Ahí está. Depositamos el color. Humedecemos nuestra esponja para difuminar. Ahí está. Que se veía muy concreto esto a mí. Y bueno, es un maquillaje que a las niñas chiquititas les encanta. Porque a este personaje les gusta mucho. Vamos a tomar un pincel liner número uno. Y con este liner vamos a hacerle unas pequeñas pestañitas a los lados. Que son dos líneas curvas ascendentes simulando que está muy pestañuda. Con este mismo pincel vamos a circular nuestro moñito para darle contorno. Y ya si te quieres ver muy pro, puedes difuminarlo para darle profundidad. Y si no, es más que suficiente circularlo. Ahora vamos a tomar un mop redondo y un poquito de blanco. Este mop es un palito con una gomita redonda que ya nos va a hacer los puntitos derechitos. ¿Dónde puedes encontrar este mop? Pues también sirve para difuminar en el maquillaje social los ojitos. Entonces por ahí los vas a encontrar. O búscalos en la tienda de arte como difuminos. Ahí están los puntitos. Y bueno, la modelo trae sus labios rositas. Vamos a cambiárselos a rojo para concluir. Y bueno, ¿qué tal chaparrito te la has pasado haciendo tus tareas cibernéticas? Pues con tu ayuda y la ayuda de todos, pronto vamos a poder salir de casa. Y adiós ese buchito coronavirus que nos tiene encerraditos en casa. ¿Pero quieren un chiste? Sí. ¡No los oigo! Sí, sí, sí. ¡Ay, qué creen! Sí. Esta pregunta, a ver si siento que se la saben. ¿Cómo se llama el señor Antonio que es gerente de una tienda de resortes? ¡Vamos! ¡Vámonos al otro lado del estudio con Sensi! Seguimos aquí en Arriba Corazones. Muy bien Mayita, muchísimas gracias. Oigan, vámonos a estudiar a la UNIVA. Pero a la UNIVA podemos estudiar ahorita en estos momentos en línea. ¿Qué te parece, Salvador? Parece estupendo. La verdad es que es una oportunidad única, como siempre, innovando. Y la Universidad Católica de México está en este momento dando clases totalmente en línea. No te atrases en tus estudios. Recuerda que es tu futuro. Podemos estudiar bachillerato, licenciatura, maestría, doctorados en modalidades escolarizadas, mixta, en línea, sobre todo, que brindan a todo el alumno una educación integral de excelencia. Te puedes integrar a su página, www.univa.mx. El poder está en ti, la UNIVA, la Universidad Católica. Y bueno, ¿qué les parece que el doctor George? El día de hoy tenemos la primera consulta totalmente gratis para nuestro público. Acuérdese, haga mención del programa de Arriba Corazones. Decídete a cuidar y prevenir enfermedades de tus pies con el doctor George, con más de 38 años de experiencia. Visítalo en Avenida Arcos, 268 Colonia Arcos Sur, teléfono 33-36-16-57-11 y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y vámonos con Dulce Vega. Dulce Vega te está invitando a estudiar en línea también, Salvador. En estos momentos pueden estudiar en maquillaje profesional, automaquillaje, peinado, todo lo que quieran con Dulce Vega en estos momentos en línea. Más aparte tenemos todos sus productos, los puedes comprar en línea también. ¡Guau! La verdad que es una oportunidad única. Ahorita que tal vez no puedes salir de tu casita, quizás porque eres de las personas que tienen más riesgo, aprovecha tu tiempo estudiando, aprovecha tu tiempo haciendo algo productivo y qué mejor manera de hacerlo otra vez de Dulce Vega que te estará enseñando a hacer totalmente todo. Tenemos dos sucursales, fíjate bien. Estamos en Chapalita, su WhatsApp 33-11-15-52-43. En Zapopan, su teléfono, más bien su WhatsApp es el 33-23-1201-48. O bien, intégrate a su página www.dulcevega.mx, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Vámonos con nuestro abogado, el licenciado Raúl González, abogado, maestro en Derecho Corporativo, listo y preparado con nosotros. ¿Cómo están, licenciado? Muy bien, Ceci, muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar aquí reincorporándonos a esas actividades que nos gustan tanto. Y un saludo a todos. Bienvenido. Gracias. Ahorita las actividades están también paradas. Bueno, en tema de tribunales, ayer lunes ya se incorporaron a trabajar lo que son los juzgados familiares. Juzgados familiares. Que están atendiendo bajo cita y para temas muy específicos como el tema de los alimentos a los menores. Entonces, ya están trabajando juzgados familiares solamente con cita y para ese tipo de asuntos. Y esperemos que ya la próxima semana ya se vayan incorporando los juzgados mercantiles y los juzgados civiles. También la Junta Laboral ya empezó actividades también previa cita y para asuntos muy particulares. Pero bueno, pues es esa la información que tenemos por parte de tribunales, Ceci, ¿no? Y pues vaya, el tema que venimos a platicarles el día de hoy tiene que ver un poquito pues relacionado no solamente con la pandemia que estamos pasando, sino en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando alguno de nosotros lamentablemente nos detectan una enfermedad de tipo terminal? Un cáncer. En muchas ocasiones este tipo de temas le sacamos la vuelta para hablarlos. O bueno, a veces le sacamos la vuelta hasta el querer adquirir algunos servicios funerarios, ¿no? Porque no nos gusta hablar de esos temas. Pero bueno, hoy te voy a platicar de eso. ¿Qué pasa cuando a alguno de nosotros nos detectan una enfermedad terminal? Hemos visto en muchas ocasiones que cuando ese enfermito pues ya está en una etapa prácticamente vegetal, los familiares, bueno, pues toman la decisión de mantenerlo con vida artificial. Esto es conectado con tubos. Digo, no soy el experto en el tema. Ya nuestros compañeros doctores nos explicarán más a detalle. Pero vaya, que los mantienen en una vida artificial. Es decir, a base de mecanismos o de tuberías para mantenerlos en vida. Bueno, la voluntad anticipada, ¿qué significa? Es un mecanismo, es un instrumento jurídico que tenemos toda persona en pleno uso de nuestras facultades mentales mayores de edad. Es un instrumento que tenemos para decidir qué tratamiento queremos que nos den cuando llegue ese fatal momento. Es decir, yo puedo decirles a todos mis familiares, a todos mis amigos, les puedo prohibir que me tengan en vida artificial. Yo lo puedo decidir. Entonces, eso es lo que significa la voluntad anticipada. Un concepto más jurídico, bueno, pues es la declaración unilateral de la persona, mediante la cual manifiesta cuál es el tratamiento que él desea recibir conforme a su derecho como persona cuando tenga una etapa terminal. En resumen, es, ¿saben qué? A mí me dejan morir en Santa Paz, no quiero que me tenga conectado, no quiero que estar en una vida vegetal o semi-vegetal. Simplemente dejen que mi problema, que mi enfermedad siga su curso y, bueno, que el destino me llame a donde me tenga que llamar. Ustedes dirán, bueno, jurídicamente esto es posible. ¿Jurídicamente yo puedo determinar eso? La respuesta es sí. ¿En dónde está contemplado? Está contemplado toda esta circunstancia en la Ley General de Salud, a nivel federal, en nuestro Código Civil del Estado de Jalisco y en la Ley General de Salud del Estado de Jalisco. Ahí está el fundamento legal de esa voluntad mía. ¿Qué tengo que hacer para hacerla válida? Era lo que le iba a preguntar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque en ocasiones, bueno, suele suceder y dices, yo no puedo autorizar. Así es. Bueno, la lámina que sigue, ahí te pongo los requisitos, Ceci, mi querido auditorio. Así es. Bueno, pues obviamente que seas mayor de edad o que si eres menor de edad, bueno, estés emancipado. ¿Qué es la emancipación? Bueno, pues cuando eres menor de edad, pero ya te casaste, bueno, ya te emancipaste de tus padres. Que estés en pleno goce de tus facultades mentales. Y aquí viene un punto interesante. Tiene que ser antenotario público. Y tienes que llevar a dos testigos. Y tienes que nombrar a un representante tuyo cuando estés en esa etapa terminal ya. Para que ese representante tuyo haga valer tu voluntad y haga valer tu disposición. Es más o menos parecido a la figura del albacea en un testamento. Del testamento. El albacea en un testamento es el representante del decuyus o del fallecido para hacer cumplir su voluntad. Acá, bueno, tú vas a escoger un representante. El notario te va a levantar una escritura pública y el notario tiene la obligación de expedir un juego y entregarlo a la Secretaría de Salud. Y hay un archivo en la Secretaría de Salud donde están todas esas disposiciones. Es un tema que lo quise dar a conocer porque no es un tema que recurrentemente salga en las pláticas. Y más en momentos tan delicados cuando te acaban de detectar alguna enfermedad de tipo terminal. Que lo primero que se te viene a la mente es, me voy a morir tal día. Entonces, son temas complicados, pero hay que saberlos. Hay que saberlos, Ceci. Y creo que pueden evitar muchos dolores de cabeza y mucho sufrimiento el día de mañana. Yo en lo personal, yo no quisiera estar en tu van. Una opinión muy personal. El mejor criterio es de todos nuestros amigos. Licenciado, pero ahorita que trata este tema de que no quisiera estar intubado, es muy importante esto. Comentan que son protocolos que se utilizan en los hospitales. Y más cuando estás en un hospital. Si llegas en fase terminal, te tienen que intubar para proteger la vida y alargar un poco más la vida. En fin, esto es muy importante. O sea, ¿mi papelito sirve para esto? Para yo respaldarme en un momento dado, si llegas a un hospital y te tienen que intubar, en fin, y no lo quieres. ¿Esto te respalda? Porque son protocolos también que utilizan los hospitales. De hecho, cuando tú vas a ir con un notario para hacer esta voluntad anticipada. Aparte de los requisitos que vimos ahí, el notario te va a pedir certificado médico, qué protocolos se pueden llegar a utilizar en tu enfermedad. O sea, también es necesario que contemos con la opinión de ese médico. Para que llegado el momento, también el profesional de la medicina, nuestros queridos doctores y las instituciones de salud o los hospitales particulares, también se respalten. Entonces, el notario sí te va a pedir mayor información en ese sentido. Ahora, un tema también importante es así, no confundir con la eutanasia. La eutanasia, por reglas generales, cuando tú ya estás en una etapa terminal y efectivamente ya estás con una vida artificial, bueno, pues es sinónimo del buen morir. O sea, vamos a suspender esa vida artificial ya para que, bueno, pues nuestro destino tenga que llegar a nuestro final, ¿no? Pero sí, tu pregunta es muy importante. ¿Es necesario contar con esa información de tu enfermedad? Sí, el notario te la va a pedir. ¿Qué suele suceder? Tú estás en plática con la familia, con todo mundo y te dicen, no, es que a mí yo si llego a grabarme o me pasa algo, me tienen que intubar, no quiero que me intuben. No quiero este tipo de situaciones, déjenme morir. ¿Sí me explico? Así es. Pero dices, caray, llegas a un hospital, lo primero que tú les dices es que no quieres la intubación y que tienes que firmar o en un momento dado por alguna emergencia te tienen que intubar. Así es, vamos a poner el ejemplo, un accidente. ¿Un accidente? Un accidente en carretera que lamentablemente, bueno, pues quedas inconsciente y ahí vas al hospital. Entonces, obviamente tienen que entrar ellos en un protocolo de respetar tu vida y todo eso. Si la intubación te va a dar la vida y te está dando oxígeno, te tienen que intubar para poder llevar a cabo algún tipo de operación, en fin, ya es cosa muy diferente. Pero esto es bien importante lo que usted menciona, o sea, hacer este pafeleo, o sea, protegerte y decir, tengo esto y esto es lo que quiero que pase. A final de cuentas, aquí el gran diferenciador es tu voluntad cuando tú te enteras que ya tienes una enfermedad terminal. Exactamente. O sea, ya los demás temas, bueno, pues yo no soy experto en la materia de nuestros doctores, pero es cuando tú ya te acaban de notificar que padeces de un cáncer, por ejemplo, bueno, que es el ejemplo más común. Este, bueno, pues tú puedes, asesorado de tu médico, asesorado de tu notario, tomar esa decisión. Perfecto. Eso es lo importante. Si hay alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Claro que sí, ahí está en pantalla y para cualquier emergencia, mi celular es el 333-952-7629. Y recuerden que la primer asesoría que ustedes soliciten y mencionen a nuestro querido programa Arriba en Corazones es en forma gratuita. Muchas gracias, licenciado, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego. Y bueno, vámonos inmediatamente, Salvador, a cantar nuestro WhatsApp. Sí, que sí. A las dos, ya a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Y bueno. Tenemos una fotografía, ¿no? Por favor. Tenemos por parte de nuestro público, ¿tú la tienes, Salvador? La fotografía la tienes por ahí, Ceci, te la regresé. Ahí está. Ya, aquí la tenemos porque fueron a recoger su pastel. Oh, my God, qué rico. El día del estudiante, ¿qué te parece? Muy delicioso. Daniela Dávila dice, gracias por el pastel del día del estudiante. ¡Qué bonito! ¡Bravo, Dani! Un abrazo para ti, hermosa. Un rebelde de High the Sky, presente con nosotros. Y bueno, tengo también la llamada de Jorge Verdín desde Guadalajara. Saludos a mi amigo Brando, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Felicidades, Brando. Y bueno, se comunica también desde la Ciudad de México, la señora María del Carmen Exiga. Lindo día y saludos para todos. Un abrazote para usted, señora. Gabriela Carrillo dice, le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias. Recomiéndelo, por favor. Por favor. Por Rancel López también dice, saludos, Ceci, y muchas gracias por estar con nosotros a pesar de todo lo que está pasando. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Hacemos todo lo posible por estar con ustedes estas dos horas consecutivas. Marta Teresa Naranjo, bonito día. Saludos a todos. Fíjate, se comunica con nosotros Fabiola Álvarez a través de Facebook Live. Dice, bonito día, los quiero mucho. Nosotros te queremos más, hermoso. Un beso para ti. Liz Miranda, saludos para todo el programa de Arriba Corazones. Gracias, igualmente. Marisela Cortés, también desde Guadalajara, dice, gracias por la receta del panqué de ayer. Estuvo deliciosa, por supuesto. Nuestra Mara Aguilera es chulada para eso. Leti Partidas dice que nos está viendo, que le encanta mucho el programa. Muchísimas gracias. Recomiéndelo, que se vengan, que se vengan a ver el programa. Así es, Ceci. Se comunica Graciela Castro también, y saludos para todos. Los quiero mucho. Oye, qué bonitos. ¿Saben qué? Qué bonito sentimos que nos digan, que nos quieren, porque nosotros todo esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, porque los queremos. Y gracias por de veras integrarse a nuestras redes sociales, a nuestra plataforma de redes sociales. Vilita García, saludos y lindo día. Irma López nos está viendo en Facebook y le gusta mucho el programa. Gracias. ¿Qué tal? Así es, profundo abrazo para todos ustedes. Síganse comunicando al 33 17 400 906. Le recordamos que si se encuentra en cualquier parte del mundo, es muy sencillo. Le ponen usted el más 52 y luego el 33 17 400 906. Y automáticamente tiene acceso a todo nuestro WhatsApp, nuestras plataformas digitales, como es Facebook Live, como es YouTube, como es iTunes, como es Spotify, como es Twitter. Y mucho más aquí en Arriba Otras. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra sección de Naturalmente Bella con Carla Sandoval? ¿Qué nos tienes, Carla? Adelante con ella. Naturalmente Bella. Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Sandoval de la sección Naturalmente Bella. Y el día de hoy vamos a realizar una mascarilla reparadora para nuestro cabello. Los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharada de manteca de karité, una cucharada de aceite de coco, 15 gotas de aceite de argán, 10 gotas de vitamina E y 5 gotas de esencia de romero. Ahora vamos a la preparación. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una cucharada tanto del aceite de coco como de la manteca de karité y nos la vamos a llevar a baño María. Mira, aquí yo ya le tengo adelantado y una vez que lo hacemos a baño María va a tomar esta consistencia líquida. Y aquí es donde vamos a ir agregando todos los demás ingredientes. Lo que es el aceite de argán lo vamos a ir agregando aquí y a la vez que vamos agregando los demás ingredientes vamos a tratar de ir mezclando poco a poco todo. Aquí por ejemplo voy a agregar las gotitas de la vitamina E, agregamos perfectamente las gotitas y ya por último la esencia de romero. Esta además nos va a aportar mucha frescura. Una vez que tenemos todo perfectamente mezclado lo vamos a pasar a un recipiente con tapa y ahí lo vamos a poder guardar durante varios días. Nuestra mascarilla nos la vamos a aplicar de medios a puntas y la vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos. Pasado este tiempo lo vamos a enjuagar como normalmente nos bañamos con nuestro shampoo normal y van a ver como su cabello se va a reestructurar perfectamente. Y recuerda que los esperamos en Baby Balance, el teléfono es el 1813 4433 y estamos en Avenida Arcos 743 Interior C. Muy bien, muchísimas gracias Carla, con esto vámonos inmediatamente a donde, a donde, a unos mensajes y regresamos, ya llegó Gabi Gabi, ya llegó espectáculos con Maritza, vámonos. Muchas gracias. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies. ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Doctor George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 3616 5711 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. Bueno, regresamos. Ya se extrañaba la sección de espectáculos en vivo y a todo color. Con la mejor, ¿no? Y con la mejor, Ceci, la verdad. ¿Con quién? ¡Maritza! Ya está, ¿qué chismes tienes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, les traigo hartos, 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 cismes. Para comenzar, déjenme platicarles. Fíjense que Pepe Aguilar estuvo padeciendo pues una situación muy difícil porque durante el fin de semana se quemaron alrededor de mil hectáreas, nada más una esquinita de su rancho. O sea, más de mil hectáreas fueron las que se quemaron y bueno, pues lamentablemente pues mucha gente empezó a especular de que esto se debía nada menos a que hace unas semanas tuvo un problema con un jovencito cantante al cual le faltó el respeto. Entonces dijeron, ah, es que eso es porque fulanito vino e incendió el rancho. Y pues Pepe Aguilar compartió un video, si lo tenemos por ahí el video, ah, bueno, entonces compartió un video en el que él señala lo siguiente, mi querida Ceci, él dice, ¿saben qué? Pues no es obra de nadie, simplemente de la madre naturaleza, donde, bueno, pues los problemas se dieron, punto final. No hay nada que especular, simplemente fueron 40 años, más de 40 años trabajados de su señor padre, don Antonio Aguilar, que eso es una de las cosas que más le dolieron a él, porque pues don Antonio Aguilar dejar ese legado, dice, pues son cosas materiales, que fue lo que aprendió de esto. Dice, de todo se aprende, dice, es lo que aprendí, dice, que son cosas materiales, no hubo pérdidas humanas, no hubo heridos, dice, vamos a tener que volver a trabajar la tierra, dice, pero nos vamos a levantar. Y la verdad, este, le ha ido bastante mal con esta situación, pero por fortuna, como dicen, siempre después de esa caída, pues hay que aprender a levantarnos, ¿verdad? Y te levantas más fuerte. Así es, pero bueno, por otra parte, fíjense que les quiero platicar de Andrea Bocelli, él durante esta cuarentena, ochentena, o no sé cómo le podemos llamar ya, pues Andrea Bocelli, este, nos regaló un concierto muy bonito, pero ¿qué creen? También resulta que él, este, estuvo enfermo del coronavirus, que afortunadamente, él fue de las personas que tuvo el coronavirus asintomático, dice, presenté fiebres, dice, pero no fueron muy elevadas, y cuando le dijeron que él era asintomático, lo único que hizo, pues de la emoción, dice, pues yo me quería aventar a la piscina, ¿por qué? Porque estaba feliz de que estaba siendo portador, pero ni él, ni su esposa, que también estaba enferma, ni sus hijos, pues resultaron ser, este, pues tener problemas, como lo hemos visto con otros artistas, por ejemplo, un Plácido Domingo, que lo tuvieron internado, una, este, actriz como Dana García, que en tres ocasiones ha estado padeciendo esta enfermedad. Entonces, Andrea Bocelli dice, no, hombre, dice, yo estoy feliz, dice, y por lo mismo, pues decidió ir a un hospital a donar el plasma para que empiecen a hacer investigaciones sobre esta enfermedad, y bueno, que verdad, verdaderamente es muy beneficioso. Pero bueno, por otra parte, fíjense que les voy a platicar de Ari Boroboy. Ay, este Ari Boroboy, pobrecito. ¿Qué hace Ari? Él está lloviendo sobre mojado, ¿por qué? Porque él tiene su oficina de prensa, que es Bobo Producciones. Hay muchos artistas que trabajan de la mano con él, este, por ejemplo, unos KBA, OB7, que hay que recordar que el año pasado tuvieron muchos problemas, después las JNS, que no les llegaba el pago, pues ahora resulta que al parecer Bobo está atravesando una situación muy difícil, que porque no tienen el dinero, no hay eventos, y pues no está ingresando el dinero, como debe ser, que creo que a todos nos está pasando eso. Entonces, por lo tanto, se dice que van a tener que hacer un recorte de personal muy grande en las oficinas de Bobo Producciones, y pues solamente decimos, no será nada más de decir, ay, pues es que es por la contingencia, es por la pandemia, porque Ari Boroboy, pues le ha llovido sobre mojado, y pues ahí se han mencionado bastantes problemas con él, ¿verdad? Pero bueno, pasemos, pasemos con la que parece que ya teníamos olvidada, pero no, si la cuarentena nos había dicho, olvídense de Sarita Sosa, pues no, porque no tenemos de regreso. ¡Ah, con esta niña! ¡Qué barbaridad! Ustedes, miren, en esta cuarentena... ¡Se ha hecho tan famosa! Exactamente, nos olvidamos un poquito de ella, porque empezamos a hablar de Tano Elizalde, de Carla Panini, pues ahora vamos a retomar a Sarita Sosa. Resulta que el próximo 21 de junio ella va a realizar un concierto homenaje al príncipe de la canción José José. ¿Por qué? Porque ella dice que va a cumplir el deseo de su padre, que va a ser el de cantar, dice, yo le prometí, él me dijo, cumple tu sueño de cantar, pues lo voy a hacer. Como no puede regresar a escenarios porque seguimos en contingencia, pues lo va a hacer a través de su YouTube, pero pues ya la gente, si en sus redes sociales le ha tirado bastante, no me quiero imaginar en esa transmisión, que seguramente muchos la van a ver, una por el morbo, u otra por estar recordando al príncipe de la canción. Pero bueno, pasemos a lo último, porque ahora sí, oigan, oigan, yo ando, yo soy mala como de lesa, oigan, la cuarentena me afectó bastante y les voy a platicar de Carla Panini. Pues resulta que luego de que ella hiciera una serie de publicaciones a través de sus redes sociales, que no le importa lo que digan de ella ni de su actual pareja, que es Américo Garza, pues ha publicado una serie de videos en las que se ven los hijos de Carla Luna, que es la otra lavandera, que desafortunadamente ya falleció, conviviendo con los hijos que tiene, con una de las hijas que tiene, con Américo, y una de las cosas que menciona, dice, pues mientras la gente critica, dice, pues nosotros, bueno, para empezar, que los niños jugando en el brincolín, muy a gusto, divertidos, otra que andan en Cancún, disfrutando de la familia, y que viva el amor. Y un último video, justamente fue, en el que se ve una de las hijas de Carla Luna, ahí, este, abrazando a la hija que tiene con Américo Garza. Dice, pues para que sigan hablando, pero pues, yo lo que digo, pues ya mejor que se quede callada y que viva su vida, y si la gente dice algo, pues ya que se queden callados, y que disfrute verdaderamente de su amor, y que no lo publique. Sí, perdón, he dicho. Muy bien. Ya vieron que vine filosa. Hombre, qué bárbara, Mayza. Dice por ahí, un meme, ¿no? De esos que decían, el único país donde uno, este, aparece de presumiendo su pareja y acaba como tarugo, y luego aparece México por ahí. Bueno. Bueno, pues ahí les tengo la información del mundo del espectáculo. Nos vemos el viernes, muñecas. Así es, así es. Y porque tiene sorpresas. Así es, muchas sorpresas, para que estén pendientes. Gracias. Gracias. Vámonos a unos mensajes, señor productor, y regresamos. Nosotros como agencia de experiencia del marketing, hemos producido diferentes eventos de alto impacto. En estos tiempos difíciles, no basta con ser los más pro. Debemos sumar y apoyar a los más vulnerables. Con nuestra campaña Más Por, apoyamos a nuestros colegas y aliados que están enfrentando un panorama difícil. Hagamos que esta industria de eventos renazca y siga floreciendo. Y te invitamos a que no te pierdas este tema, este programa, cuando dices, necesito un tiempo. No debemos de confundir la felicidad, sí, con momentos de alegría. Que el adicto fue violado, fue estrajado, fue lastimado, fue herido y te callas. Hola amigo, les hablas amigo Daniel Frías González, para invitarlos todos los lunes y miércoles a las 5 de la tarde a que nos veas en Punto Desconocido, aquí en Porti TV. Porti TV, el canal nacional con arraigo local. Quédate en casa. Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Porti TV Arriba Corazones, la mejor revista de entretenimiento para ti y tu familia. Cocina, medicina, belleza, cartas, manualidades y mucho más. De lunes a viernes a las 11 de la mañana con Cecilia Nerid y su equipo de colaboradores en Porti TV. ¿Cómo tener unas manos limpias? Humedece tus manos con agua. Aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de tus manos. Frota tus manos palma con palma. Coloca la mano encima del dorso entrelazando los dedos y viceversa. Ahora entrelaza los dedos palma con palma. Apoya el dorso de los dedos contra las palmas de tus manos y frota. Frota circularmente los pulgares. Frota circularmente hacia atrás y hacia adelante con la yema de tus dedos. Enjuaga con agua. Seca tus manos con una toalla desechable. Usa la toalla para cerrar la llave de agua. Ahora ya tienes tus manos completamente limpias. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ya estamos listos y preparados. Vámonos entonces con Gaby Gaby en Cartas Españolas. Adelante Mayita que hoy es la co-conductora de Cartas Españolas. Adelante con ellas. Cartas Españolas. Muchísimas gracias y pues bueno, ya llegó la hora de saber qué dice por ahí el futuro con la experta de las cartas españolas, Gaby Gaby Pegado. Y Gaby, bienvenida. Ya tenemos un montón de preguntas. Claro que sí, lista, lista y preparada. Muy bien. Tenemos aquí a Gaby Luna del nueve de noviembre del ochenta y siete que dice qué cambios nuevos hay. Nos escribe en el Facebook. Bueno, aquí me dice en tus cartas que tienes que tener mucha comunicación con las personas para bien. No debes de pelear. Aquí te veo que te tienes que poner en positivo y te tienes que cuidar. Hay que cuidarnos, amigo, comiendo, nutriéndonos bien. Y también esta persona necesita ir a un viaje que le caerá muy bien. Muy bien. Rubí Sárate del veintitrés del diez del dos mil uno dice cómo le va en el amor y el dinero. Bueno, esta persona sufre muchísimo por el amor. Sí, también le veo que ha batallado mucho en cuestión de trabajo. Probablemente trae una pequeña exalación, pero saldrá adelante con mucho triunfo. Un día, una semana, un mes, ella tendrá trabajo. Pero a veces le desea, hay una persona que le desea mucho mal. Te recomiendo Talismán. Muy bien. Seguir Servín del quince de noviembre del setenta y seis dice cuándo llegará la oportunidad de trabajo que tanto espero. Bueno, a esta persona solamente es cuestión de tiempo. Le vendrá todo. Tendrá un trabajo donde conocerá muchas personas. La querrán muchísimo. Va a ser de las preferidas. También le veo viajes, le veo sorpresas, le veo lo suficiente y un poco más. Comprar algo que tanto desea, casa, carro o algo importante. Muy bien. Leti González, el seis de abril del setenta y uno, quiere saber su futuro en cuestión del dinero. A ver, Leti, aquí me marcan las cartas que el dinero sí te falla, te falla un poco. Pero generalmente a ti te llega. Tú naciste para tenerlo todo, solamente es cuestión de tiempo. También te veo algunas envidias, eso debes de cuidarte de las personas que te envidian. Te veo también que arreglas muchos problemas económicos y tú eres un regalo de Dios. Saldrás adelante en todo y también en amor tendrás un chico moreno. Chanel Betancourt, del dieciocho de octubre del noventa y seis, ¿tendré pareja pronto? Bueno, Chanel, aquí me marcan las cartas que tú naciste para ser casada del cielo. Te viene a tener compañero espiritual, tendrás bastante triunfo, tendrás lo suficiente nada más este tiempo. Sin embargo, te alejarás de muchas cosas que te hacían daño. Yonuico Espita, de Puerto Vallarta, nos escribe, es del treinta de octubre del dos mil tres. ¿Tendré cambios buenos este próximo mes? Bueno, aquí te veo renovarte, te veo muchos cambios, te veo el amor. Sin embargo, tú sufres a veces por una persona que quieres ayudar y no has podido. Te veo tres meses de felicidad a tres años. Veo que naciste para tener familia y vas a cambiar mucho tu forma de comunicarte con las personas, pero para bien. Katia Ramos hace una pregunta misteriosa. Bueno, aquí dice que estás muy celosa, que no, que esta persona te quiere a ti, o no tiene nada íntimo con esa persona, solamente la ve muy bien. Sí, la otra persona desearía tener algo con él. Mario García, del 10 de octubre del 90, ¿qué pasará con ER? Bueno, aquí me dicen las cartas que ER anda de mucho trabajo, no le hace caso a nadie porque él piensa en trabajar, trabajar y salir adelante. Tiene muchos problemas, es una persona súper trabajador, creo que Libra, ¿qué fecha es? 15 de octubre del 90. Sí, aquí me dice que esta persona es muy trabajador y aparte es muy ordenado. Le gusta atender a todas las personas correctamente. La veo viéndolo, muy contenta. Mario Lisa Galvez, del 17 de junio del 85. ¿Mi pareja tiene una relación con otra mujer? Bueno, aquí me dicen las cartas que su pareja es muy enamorado, efectivamente, le gusta mucho el sexo opuesto, sin embargo, sorprendentemente, yo lo veo con una sola persona, con triunfo, con dinero, lo veo enamorado y eso sí, lo veo celoso. Muy bien. Luis Carrillo, de Juanacatlán, del 12 de diciembre del 74. Alejandro, ¿me buscará? Bueno, aquí me dicen las cartas que por lo pronto no ha podido por cuestiones económicas. Tiene que salir adelante. Esta persona tiene un regalo de Dios, tendrá triunfo en todo lo que desea, siempre y cuando lo pida con el corazón. Le veo salud, le veo también que nació para estar comprometida. Ruiz Arei, ¿mi pareja y yo tendremos algún trabajo? Bueno, aquí dice que sí tienen algún trabajo, que ustedes saben algún negocio. Sin embargo, ahorita no lo han podido hacer. Están alejados de todo, todo el mundo, amigos, estamos alejados de todo. No hay tanto trabajo, pero poco a poco. Aquí veo que salen adelante un día, un mes, una semana y el negocio lo explue. Fabiola Álvarez, del 7 de mayo del 82, ¿me voy a embarazar pronto? Bueno, esta persona es súper abundante, ¿sí? Aquí me marcan las cartas que va a tener amor, va a tener felicidad y yo pienso que por lo pronto no se embaraza, le falta tiempo. Aquí me marcan las cartas que sí se va a embarazar después de un viaje, ¿sí? O quizá cuando se ponga en positivo, más tranquila. Muy bien. Mario Torres, del 13 de mayo del 92, ¿en general cómo le va a ir? Ay, Mario, aquí a ti te va bien, tú sabes ganar dinero, sabes salir adelante, sin embargo tienes tu carácter, sufres por una mujer, te veo también, no sé si tengas una mujer o tienes dos, ¿sí? Te veo también bastante trabajo, te veo triunfo, eres una persona muy abundante y te veo cambios en tu hogar, en tu casa, ¿sí? Algo malo también te quitas, te acudes, lo que no debes de hacer. Yanné Sertucci, del 31 de julio del 82, ¿en general cómo le va a ir? Aquí me dice que traes alguna racha un poco mala, un poco, has estado un poco en austeridad, sin embargo este, te veo saliditas, te veo familia, te veo muchas sorpresas, celebran a una persona y te viene una sorpresa, te viene una persona que va a estar, que te busca, está muy enamorado de ti, te veo amor de firmeza y te veo copas. Muchísimas gracias Gaby, a ver, danos, a ver, pues a ver, échamelas a mí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Mayita, Mayita, este, ha pasado alguna racha triste con su esposo, sin embargo hay mucha comunicación, tendrás un viaje próximo y mucho amor, se han unido, te veo felicidad, en cuestiones de dinero le vas a batallar un poquito, pero saldrás adelante y la comunicación de más trabajo. Muy bien Gaby, Gaby, danos tu teléfono para que te pidan los rituales y demás, ahí que se pongan en línea. Claro que sí, es el 33 11 76 51 17 y recuerdo consulto por internet, hago, también hago consultas de tarot, cartas españolas y cartas angelicales. Muy bien, pues vámonos al otro lado del estudio con seis y seguimos aquí en Arriba Corazones. Muchas gracias. Bueno, prepárese y alístese, vamos a ir a unos mensajes y regresamos con nuestra psicóloga América. Adelante con esto, señor productor. ¿Sabías que mientras un pericurista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George te referimos a una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial, combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Enite el exceso. Consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras tu mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Incrementa tus ingresos y conoce el fascinante mundo de la televisión y el internet. Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones. Este parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación. ¿Qué estás esperando? Comunícate al 3121 4025 o manda tu currículum. Contacto arroba Arriba Corazones punto com. Bueno, regresamos. Siga participando con nosotros aquí al 3317 400 906. Les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de redes sociales. Usted puede ver el programa cuantas veces quiera. Alguna sección también. Integrese a YouTube, Facebook, Spotify, podcast. Todo lo que usted quiera puede usted decir, me gustó la lectura de cartas. Me gustó el maquillaje de Mayita. Todo lo que quieran, aquí lo tenemos en Arriba Corazones. Vámonos con nuestra psicóloga, la licenciada América Aguilar. ¿Cómo está? Muy bien, señora. Bienvenida. Mucho ánimo, ¿verdad? Mucho ánimo. Arriba ese ánimo. Arriba ese ánimo. Muchísimas gracias. Sí, debe de ser. Bueno, pues vámonos con este tema que como que nos dice qué pasa con esto que va a tratar nuestra psicóloga, ¿no? Así es, vamos a hablar de los negajólicos o también conocido como los negajólicos. Entonces, los negajólicos son aquellas personas que tienden a ser adictos a la negatividad. Constantemente, o más bien, les cuesta trabajo ver algo positivo en las situaciones que pasan. La queja y el lamento son los ingredientes esenciales en sus discursos. Estas personas, por lo regular, tienden a caracterizarse por ser personas que frustran sus planes con pensamientos pesimistas en los que no voy a poder, no lo voy a lograr. O también frustran los planes de otras personas. También tienden a caer en el cinismo. Son personas que humillan o que se burlan de los planes de las personas y también tienden a hacer sentir mal cuando tú tienes algún proyecto. También son personas que manipulan o se victimizan. Por lo regular dicen que a ti te está pasando todo lo malo, tú estás en lo peor y los demás, pues prácticamente no los toman en cuenta. ¿Qué es lo que origina estas situaciones? Pues un patrón de conducta negativo en la que se originan estos pensamientos un tanto destructivos para las personas, un tanto irracionales. Tienden a generalizar. Por ejemplo, les va mal en la mañana y dicen todo el día estuvo pésimo. O les va mal un día y es toda la semana. Ay, no, qué horrible es. Y de veras hay mucha gente así. Muchísimas personas tienen esta adicción o tienden a etiquetarse, sí. Se etiquetizan de una manera tan fuerte en la que son crueles. O sea, no soy capaz, soy esto, soy lo otro. Y entonces empiezan a destruirse o minimizan lo que otros hacen y maximizan lo que ellos hacen. ¿Esto se hereda? Puede heredarse o puede también copiarse. Puede ser un patrón que se copia también, pero también es importante tenerlo muy en cuenta porque puede ya hasta ser un paciente ya psiquiátrico. Esto no se debe de tomar a la ligera. Es muy, muy importante. ¿Y esto lo traes desde chico, te lo aprendes de familia? ¿Qué pasa? Esto puede originarse por traumas, ¿ok? O también por aprendizaje. Si tú ves a tus papás con estos mismos comportamientos o por algún trauma, este choque emocional. O sea, la situación tóxica que estás viviendo en un momento dado. Exactamente. Por ejemplo, relaciones tóxicas, violencia, abuso sexual. Todo esto te puede generar esta adicción. Mucha atención en lo que estoy mencionando es adicción a la negatividad. Entonces, sí es importante prestar atención en este padecimiento. Ya desde los años 90 se ha trabajado, pero hoy en día se está viendo. No, se está intensificando más, doctora. Se está viendo muy fuerte. Y es difícil aceptarlo. Es difícil a veces aceptarlo y es difícil en ocasiones querer trabajarlo por esta negatividad. Pero se puede. También algo importante que necesitamos tener es que se puede trabajar como entrenando nuestra mentalidad para poder pensar de otra manera y crecer. Y no decrecer. Cuidado, porque decrecemos con este tipo de situaciones. Verbalidad. Pues, hay que identificarnos. Si se identifica el público, hay que tratarse, doctora. Así es. Porque se puede intensificar, o sea, es como usted dice, puedes llegar a cierto extremo fatal, ¿no? De tomar medicamento psiquiátrico, no poder controlar. La adicción es no puedo controlar ese pensamiento negativo. Hace cuenta que tengo un filtro que no me permite ver lo positivo de la circunstancia que estoy pasando. Entonces, ves totalmente negro. Es un filtro que no te permite. Entonces, a través de un acompañamiento muy importante, estar en compañía de un especialista. Doctora, ¿a qué edad se presenta esto? Esto no tiene... No tiene edad. No tiene edad. Puede ser desde los... Sí, no sé si hemos visto niños desde dos, tres años que ya empiezan a ser un tanto negativos. Sí. Entonces, se va agudizando. Y cuando llegamos a una edad adulta, pues ya estamos con esta adicción. Perfecto. Entonces, sí, desde pequeño se puede presentar esta negatividad. Adicción a la negatividad. Negatividad. Adicción a la negatividad. Así es. Es que sí hay muchos negativos. Qué barbaridad. Hay que tratarse. Hay que tratarse. Totalmente. Su número telefónico. Claro que sí, es el 3316-245530. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso. Oigan, les voy a recomendar los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, que son... ¡Mmm! ¡Find Sky! Delicioso, riquísimos, mis favoritos porque están esponjositos y bueno, ya queremos que ahí en la plaza donde están las escaleras vayamos por uno, claro que sí. Vámonos a Plaza Andares Sótano 2, teléfono 3336-1101-15. Pídelo y te lo llevan a tu domicilio también. Estamos también en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. ¡Find Sky! ¡Presente con nosotros! Vámonos a nuestra sección de horóscopos con Rosy Cabeza de Vaca. Adelante con esto. Horóscopos chinos. Hola amigos de Arriba Corazones, vamos con los horóscopos chinos de esta semana. Rata, por pequeños que sean tus pasos, no dejes de avanzar. Búfalo, todo lo que permanece inmutable es una memoria para tu universo. Tigre, se ha parado el mundo pero no la vida. Las calles están vacías pero los corazones no. Conejo, solo ve con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Dragón, lo que buscas está dentro de ti. Quédate en silencio y solamente escucha. Serpiente, saca del cajón las alas que tuviste que guardar mientras cuidabas el vuelo de alguien. Es el momento de usarlas. Caballo, solo cuando la mente se niega a fluir con la vida se estanca en la orilla y se convierte en un problema. Cabra, lo que vuelve hermoso tu vida son las personas que forman parte de ella. Mono, el universo no entiende palabras, solo entiende vibraciones y siempre responde a ellas. Gallo, aguanta el proceso sin cuestionar a Dios porque no sabes para qué nivel de bendición te esté preparando. Perro, no borres ningún día de tu vida. Los días bellos te han dado felicidad, los malos te han dado experiencia y los peores te han enseñado a vivir. Y por último, cerdo, no es juzgar o rechazar a las personas tóxicas. Tu tarea es sanar en ti lo que te ha conectado con ellas. Y pues estos son los horóscopos de esta semana. Nos vemos para la próxima en Arriba Corazones. Muchas gracias, Rosy Cabeza de Vaca. Vamos a cantar nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Agradecemos a todo nuestro hermoso público, sus llamados, Jorge Santos, que tengan un fabuloso día. Muchas gracias. Claro que sí, también en nuestra red social, Adri López, le encanta el programa. Muchas gracias. Diego Nuño nos manda a saludar. Lucelena Estrella de Tequila Jalisco dice, excelente día para todos, qué bueno que ya están en vivo. Liliana Collazo dice, muy buen programa, saludos para todos, muchas gracias. Rosa María Torres de Guadalajara, saludos a todo el equipo, gracias por estar en vivo. Sofía Castro, saludos para todos, lindo día, igualmente, muchas gracias. María Navarro, bonito programa, saludos, gracias, nos escribe en el Facebook. Laura Castro, que pasen un bonito día, igualmente. María Inigo, me encanta su programa, felicidades desde el Facebook. Dice, saludos para Roberto Rodríguez, le encanta el programa, felicidades, muchas gracias. Y bueno, pues recordarles, Mayita, que estamos en nuestra plataforma de redes sociales, sobre todo. Claro que sí, que nos sigan en el Facebook, en la página, que nos escriban, participen, manden sus comentarios y muchísimas gracias por seguirnos todos los días aquí en Arriba Corazones. Porque estamos de lunes a viernes, de once a una de la tarde. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues se nos terminó el tiempo. Ya nos vamos, nos despedimos. Gracias a todo el equipo de producción, gracias a todos ustedes, a nuestros patrocinadores que siguen en este programa de Arriba Corazones. Y a todos, a todos, de veras, gracias por estar con nosotros. Mañana tienen una cita a partir de las once de la mañana aquí en Porti TV. En Arriba Corazones, claro que sí. Y lástima que terminó. Gracias, Gaby. Gracias. De la foscopiana. Nos vamos, nos despedimos. Buen provecho. Hasta mañana. Campo Azul, presentó. ¡Gracias!